Hola, bienvenidos a Cocinando con Pinky. El día de hoy vamos a hacer un riquísimo shawarma de pollo. ¡Yala! Y los ingredientes son pechugas de pollo en bistec, jitomate, limón, cebolla morada, jengibre, pimienta roja, pimienta árabe, ajo, sal y sumac, que es un ingrediente árabe. Y hierbabuena, perejil, una piña, palitos para brocheta, jocoque seco o yogur sin azúcar, crema de ajo árabe. Ok, primero vamos a comenzar con nuestras pechuguitas. Las vamos a acomodar en el bowl en donde vamos a hacer toda la mezcla. Ok, y aquí estamos acomodando nuestras pechugas para poder hacer la mezcla perfecta. Esto está muy divertido y aparte es un platillo delicioso, ok. Bueno, una vez que ya está esto, vamos a ponerle el ajo. Sin temor al éxito, ponemos ajo sin problema, ok. Y vamos a ponerle una cucharadita de sumac. Si no lo tienen, no hay ningún problema, lo pueden conseguir por Amazon y así. Aquí vamos a ponerle pimienta. De pimienta también le vamos a poner una cucharada de pimienta árabe. Pimienta roja, vamos a ponerle así como que al gusto. Jengibre, le vamos a poner media cucharada. Sal, le vamos a poner dos cucharadas de sal. Bien copeteaditas. Y aquí le vamos a poner jocoque seco o yugur, acuérdense. Tres cucharadas. Y aquí viene lo padre de este asunto. Vamos a mezclar todos los ingredientes. Ok, tenemos esta piña y esta piña la vamos a ocupar como si fuera la base de nuestro trompo. Vamos a hacer un trompo casero. Ok, aquí está la piña ya cortada. Y aquí lo que vamos a colocar va a ser estos palitos de brocheta para poder hacer el acomodamiento de las pechugas. Y aquí esto es lo que va sobrando, se lo vamos quitando y lo vamos acomodando nuevamente. Bueno, aquí nos está faltando un poquito de palillo, entonces vamos nuevamente a introducir otros palillos para poder continuar con el trompo. Y así a la hora de meter esto al horno no se nos va a caer ni nada. Ok, así es como queda el trompo. Vean qué trompo casero tan increíble. Pues bueno, vean cómo queda nuestro trompo. Aquí está un trompo casero, obviamente. De este rico shawarma que vamos a saborearnos aquí. Y este así lo ponemos en una charolita para hornear y nos vamos al horno. Y bueno, aquí ya en el horno, dependiendo del horno, porque hay hornos que calientan muchísimo más que otros, pero sí se lleva un aproximado de 30 a 45 minutos la cocción de nuestro pollo, ¿ok? Así que lo vamos a dejar y en vía de mientras pues vamos a hacer otras cosas, ¿ok? Yala. El shawarma se acompaña con esta ensalada que vamos a hacer en este momento, ¿sí? Esta lleva hierbabuena picada, jitomate en cubos, perejil picado, cebolla morada en medias lunas, aceite de olivo, limón y sal. Así es como vamos a preparar esta riquísima ensalada, ¿ok? Bueno, ok, vamos a comenzar con la cebolla. Jitomate, jitomate, perejil, hierbabuena. Le ponemos el zumo de limón, aceite de olivo y sazonaremos con sal. Una cucharadita de sal. Una cucharada y media. Ahí sí ya va al gusto. Y vamos a integrar todos los ingredientes. Si te interesa ver la receta de mi crema de ajo, te invito a que te conectes en mis redes. Nuestro trompo de shawarma ya quedó. Así que vamos a sacar... Nuestro trompo con mucho cuidado. Vean nada más qué trompazo nos echamos. Y pues así es como queda nuestro riquísimo trompo de shawarma. La verdad está muy, muy padre. El sabor es lo principal. Vamos a ver qué tal. Y bueno, aquí se agarran aquí de la parte de arriba y comenzamos a filetear como lo hacen así en las taquerías. Y vean. Y pues bueno, aquí cortamos desde la parte de arriba con mucho cuidado tratando de hacer laminitas delgadas. Nuestro pollo ya está perfectamente bien cocido. Se llevó... Miren, ya me estoy llevando la piña. Esta no. Y aquí seguimos. Intentando hacer lo más delgado que se pueda. Bueno, aquí ya tenemos nuestra pieza de pan árabe. ¿Y qué es lo primero que se va a poner? La crema de ajo. ¿Ok? Ya que está aquí la crema de ajo, entonces sí le colocamos lo que es el pollito. Con esa preparación tan sabrosa y especial que pusimos. ¿Ok? Y ahora le ponemos esta ensalada que es especialmente para acompañar el shawarma. Una vez que ya está, vamos a darle a nuestro taco y procedemos a cortar nuestro riquísimo shawarma. Así es como queda. ¡Gracias! Pues bueno, ya llegamos al final de nuestra riquísima receta de shawarma de pollo y pues bueno, no puede faltar la probadita. Vamos a probar. Yo sé que aquí a todos se les está haciendo agua la boca, pero pues bueno, con permiso. ¡Qué cosa tan más deliciosa! No manchen, está así, para soñar al infinito y más allá. ¡Riquísimo! Pues bueno, si les gustó esta receta, no se olviden de darle like, de compartir y suscríbanse. Y recuerden que el ingrediente secreto para que un platillo salga. ¡Perfecto! Es hacerlo con mucho, pero con mucho amor.